¡Hey! ¡Hey! Ok mis curtipers Seguimos avanzando en la historia Actualmente estamos viendo lo que viene siendo el combate de nuestro protagonista Machuizuki Touya en contra de este devoto de Dios malvado, el cual ha resultado en verdad bastante resistente Si bien es cierto que Touya técnicamente hablando es mucho más poderoso que él, aún así la resistencia de este sujeto viene siendo justamente un factor en contra para lo que viene siendo su derrota ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Estaré leyendo sus opiniones pero por mientras comencemos todavía no En realidad, Kon había estado aquí todo el tiempo bajo el manto de invisible Incluso ahora estaba a mi lado Le había hecho ocultar su presencia antes de venir por si el tipo del casco de buzo volvía a estar aquí Si estaba aquí, los malvados devotos podrían escapar fácilmente con magia de teletransporte en el momento en que detectaran una amenaza demasiado grande El plan, si ese era el caso era que Kon usara el tesoro sagrado para cogerle por sorpresa y sellar su magia En el mejor de los casos también le derrotaríamos Si pudiéramos derrotar su principal medio de escape, podríamos infiltrarnos en el arca sin tener que preocuparnos de que se escape Realmente pensé que aparecería después de haber herido tanto a Grappite ¿Grapite no estaba tan herido como pensaba? ¿No estaba tan mal herido que el tipo del casco de buzo creyó que tenía que intervenir? ¿Habían tenido algún tipo de desacuerdo? ¿O tal vez había una razón por la que el buzo no podía venir aquí? Tampoco había venido a ayudar a los chicos con el cuchillo de carnicero y la lanza, aunque ya lo había hecho antes Para ser sincero, siempre había sido cuestionable hasta que punto se consideraban realmente camaradas Aunque supongo que sería un desperdicio renunciar a la oportunidad de acabar con uno de ellos En realidad, cambio de planes Con, puedo contar contigo Por supuesto, dijo Uff, supongo que no hay otra opción ahora, eh Silver dijo Eso está mejor ¿Por qué siempre me pongo más nervioso cuando habla esa maldita espada? Disipé la magia de invisibilidad revelando a Con a mi lado En su mano estaba la corona de plata Silver, que adoptaba la forma de una hoja resplandeciente Una pequeña esfera metálica del tamaño de una pelota de béisbol flotaba a su alrededor como un satélite Con levantó su mano derecha libre en el aire Equipar tesoro sagrado La esfera de color platino se desenredó en hilos y cambió de forma al tejerse en la mano de Con Ahora adoptaba la forma de una espada de un solo filo, pero tenía gatillo cilindro y boca en la hoja Era una gumblade, igual que mi Brunild En un principio había planeado que fuera una espada normal pero como Con ya tenía a Silver decidí darle un poco de sabor Lo que lo diferenciaba de Brunild era que era un tesoro sagrado y que no podía cambiar entre su forma de arma y de espada Era más como si tuviera una espada como base con una forma de pistola unida a ella Su tamaño se ajustó para adaptarse a Con por lo que era más como el tamaño de una espada corta de un adulto Con sostenía la espada en la mano derecha y a Seudora en la izquierda E. ¿Tiene la intención de doble empuñadura? Yae, Yakumo y Moroa probablemente podrían arreglárselas pero Con Bueno, yo estaría allí para apoyarle si fuera necesario, así que todo saldría bien de alguna manera Sue, Sakura ¿Podrían acercarnos a los Kiklops? Déjanoslo a nosotras Ok El Orlinde Overlord y Rosgeise se enfrentaban a los Kiklops Cuando miré a lo lejos pude ver a Gerilde, Werleite y Siegrume viniendo hacia nosotros desde Bren Con cinco de ellas aquí estarían más que bien ¿Quién es ese niño? ¿Cuándo llegó allí? Bien, simplemente usaré mi carta de triunfo Grappite se quitó el gran collar de colmillos que colgaba de su cuello así como un brazalete de diseño similar los tiró al suelo y luego golpeó con fuerza su cetro En el momento en que lo hizo esa misma niebla negra salió del cetro envolviendo los colmillos Esa niebla empezó a tomar forma formando finalmente la cabeza de un dragón Naturalmente, no era de carne sino de hueso y su cuello sobresalía de la niebla Entonces, de repente salió otra cabeza de dragón similar y luego otra Es una hidra, exclamé Tonto insolente, ni siquiera lo compares con semejante farsa de serpiente Esta es Tiamat el malvado rey de los dragones Revivirás los cadáveres de tus hermanos en tu seno Lul Un dragón de cinco cabezas hecho de hueso apareció entre la niebla Maldita sea, bastante grande, ¿no? ¿Pero qué era eso de ser el rey de los dragones? ¿No era Luli? Luli, ¿has terminado ahí, mi señor? Sí, la mayoría de los demonios han sido incinerados Hay algo en lo que pueda ayudarte parecía que estaría bien llamarlos aquí Llamé a Luli para que me diera su opinión sobre Tiamat ¿Qué? Esta criatura es Luli tuvo inmediatamente una reacción de sorpresa al enfrentarse al dragón ¿Los conoces? Sí Este es el rey dragón malvado Tiamat Aunque se le considera un fiendraque es un dragón malvado que se decía que alcanzaba incluso la fuerza de una bestia celestial que lamentable que un ser tan venerado sea revivido de esta manera tan desagradable ¿Así que eso los convertía en el rey de los fiendraques? Si alcanzaban la altura de una bestia celestial ¿Significaba eso que igualaban a Luli en fuerza? Y ahora que estaban potenciados con el poder de los malvados devotos podría ser que ahora fueran incluso más poderosos que Luli De repente las cinco cabezas de Tiamat escupieron alientos de fuego a la vez No, no sólo fuego sino también agua, viento, luz y oscuridad Su objetivo no era Moscon y yo sino Luli ¡Qué insolente! Luli escupió su propio aliento hacia él Los cinco alientos y el único aliento grande se enfrentaron, compitiendo por el dominio Pasaron unos segundos de lucha entre los dos dragones antes de que el aliento de Luli empezara a dominar al de Tiamat Tiamat ya no pudo mantener su ataque y el aliento de Luli consiguió golpear directamente al dragón de hueso Tiamat se tambaleó un poco al ser alcanzados por el aliento de Luli saliendo humo de donde fueron golpeados ¿Cómo no se quemaron instantáneamente hasta los huesos? Uh, espera, ya son huesos ¿Cómo no se redujeron a cenizas? ¿Cuánta defensa tiene esta cosa? Me enfrentaré a esta bestia Permíteme liberarla una vez más Por favor Tras dejar a Tiamat en manos de Luli saqué a Brunilde y la disparé contra Grapite Gracias a las patas de araña que le crecían en la espalda se escabulló hacia un lado y evitó mis balas Golpea certero o luz Lanza sagrada brillante, jabalina brillante Inmediatamente seguí con, jabalina brillante Ya te dije que la magia no funcionará Una vez más, la niebla negra absorbió mi magia Sí, lo sé, idiota Te disparé para que no te movieras Oye, es halagador y todo eso pero no sé si es buena idea que me mires así ¿Qué? Cuando Grapite se dio cuenta de que Con había conseguido acercarse a él ya era demasiado tarde Levantó frenéticamente la niebla negra como escudo pero se desvaneció como una bocanada de humo que se lleva el viento Hmm Grapite bloqueó el tesoro sagrado de Con con su cetro El fuerte crujido que sonó fue audible incluso desde donde yo estaba Imposible ¿Lograste dañar a Jet? Tal vez fuera una imitación replicó Con mientras lanzaba a plata desde un lado Grapite arrojó el tesoro sagrado con su cetro y saltó hacia atrás Sin embargo, Con apretó inmediatamente el gatillo del tesoro sagrado liberando una bala de luz Guh La bala atravesó el pie de Grapite Ni una sola gota de sangre brotó del gran corte Pero tampoco había señales de que se cerrara Sus habilidades regenerativas no estaban funcionando Esa bala era un trozo entero de divinidad Así que por Supuesto no permitiría que las habilidades regenerativas obtenidas del dios Malvados surtieran efecto Mocoso ¿Quién eres? Por desgracia Me dijeron que no dijera mi nombre a desconocidos Así que me temo que no puedo responderle El ojo derecho de Con brillaba con un rojo dorado Era su ojo místico de compresión Toma esto Liberación del primer sello Silver gritó Cuando la brillante Silver tocó una de las patas de cangrejo La hizo estallar en pedazos Eso debe haber sido la corona amplificando las habilidades de Con Era sorprendentemente útil Maldito seas No creas que has ganado esto Grapite levantó su cetro Pero a diferencia de antes No se liberó niebla negra En su lugar Todo lo que empezó a rodearle fue una fina niebla ¿Por qué? ¿Por qué no puedo usar el poder de Jet? Esa era la habilidad de neutralización divina del tesoro sagrado que había creado haciendo efecto Mientras Con estuviera cerca Ese cetro se volvería completamente inútil NRGH Grapite lanzó sus patas de cangrejo como espadas enviando ondas de choque hacia Con El hecho de que pudiera usarla significaba que tenía que ser un ataque mágico que no usaba la divinidad Esas ondas de choque estaban siendo utilizadas claramente para crear distancia entre él y Con Pero Con estaba esquivando los ataques con facilidad Su ojo derecho era naranja dorado Lo que significaba que su ojo místico de precognición estaba activo Podía predecir exactamente lo que estaba a punto de suceder Y exactamente de donde vendrían las ondas de choque Tras esquivar todos los ataques, Con se acercó una vez más a Grapite Las patas de cangrejo de Grapite se movieron para bloquear el tesoro sagrado que entraba por el costado Pero al igual que una espada Prasium No, incluso más que una espada Prasium, era demasiado afilada para ser bloqueada La espada atravesó las patas y se clavó en el cuerpo de Grapite Siak Ah Un tornado de llamas envolvió de repente a Grapite, obligando Con a saltar hacia atrás Ese fuego continuó quemando al propio Grapite ¿Suicidió por autoinmolación? No había manera Estaba bastante seguro de haber visto a aquel viejo mirarme con desprecio desde detrás de aquellas llamas Ya veo Así que fuiste tú quien derrotó a Hazel y Orkid Tenías una carta bajo la manga Aún así, no creas que este es el final Con no era en realidad quien había derrotado al anterior devoto malvado Pero no había necesidad de explicar eso El cuerpo de Grapite siguió incinerándose y Cuando la carne quedó completamente reducida a cenizas Quedó en pie un esqueleto negro metálico con el cráneo de una cabra Ese bastardo En cuanto se dio cuenta de que no podía usar la divinidad del Dios malvado Pasó inmediatamente a condensarla en su cuerpo Debe haber estado desviando gradualmente la divinidad hacia sus huesos durante la lucha Convirtiéndose en un completo no muerto Ese cuerpo negro metálico sin duda tenía una tremenda durabilidad gracias a eso Aún así Resbalón No El cetro que sostenía Grapite se deslizó hacia adelante con la magia de Conv Sus pies también se deslizaron al mismo tiempo Y cayó hacia adelante en un montón desagradable después de perder el equilibrio El cetro cayó rodando hasta los pies de Conv Sujetándolo con el pie, Conv bajó el tesoro sagrado ¿Qué? No Para Me niego No importaba lo resistentes o duros que fueran esos huesos No había necesidad de derribar el cuerpo principal para derrotar a un devoto malvado Todo lo que tenías que hacer era destruir su malvado recipiente, la fuente de su poder Convlandió su espada y rompió en pedazos el cetro negro metálico Gu Ga El esqueleto con cabeza de cabra se acercó a Conv mientras perdía su brillo negro metálico Los huesos se volvieron gradualmente de un gris apagado y se deshicieron en polvo Mientras que su cetro destrozado se disolvió en un líquido negro fangoso ¿Por fin ganamos? Tiamat, que había estado luchando contra Luli También se estrelló contra el suelo al deshacerse en una montaña de huesos Segaramente porque Grapite ya no estaba para suministrarle energía Parecía que las chicas también habían acabado con los Kiklops Los monstruos que vagaban por la ciudad habían sido limpiados por los caballeros de Gardio y el grupo de Coahu Al menos habíamos confirmado que podíamos usar el tesoro sagrado sin preocupaciones Sin embargo, ese tipo del casco de buzo no había venido a ayudar, después de todo Dado que lo mismo ocurrió con el chico de la lanza, este tipo realmente no debe preocuparse por sus compañeros Sintiendo algo extraño, saqué a Brunil, apunté a la sombra negra que podía ver en el cielo y disparé Al cabo de un rato, una pequeña máquina cayó al suelo y estalló en pedazos ¿Esto es, un Goyen? ¿Un Goyen pájaro? ¿Había estado observando nuestra pelea? ¿No? ¿Nos había estado vigilando? ¿Desde cuándo? ¿Metí los restos del pájaro en almacén para poder pedirle a la Dab Babylon que le echara un vistazo más tarde? ¿No he metido la pata, verdad? ¿Han descubierto los malvados devotos lo de Kwon y el tesoro sagrado? No es que no hubiéramos ideado planes de contingencia exactamente para ese escenario Pero... ¿Padre? ¿Pasa algo? No, no es nada Buen trabajo Le di una palmadita en la cabeza a Kwon y luego me dirigí a ayudar a las chicas a... Acabar con los Kiklops Ok mis amigos, sin duda alguna de los devotos malvados han utilizado un peón de sacrificio para poder ver exactamente el potencial bélico de nuestro protagonista Específicamente el tema del tesoro sagrado Ahora que saben eso, bueno... Es algo que veremos más adelante en la historia Pero sin duda alguna le dificultará a nuestro héroe el derrotarlos ¿Qué piensan ustedes? Estaré leyendo sus opiniones Pero por mientras nos vemos en el siguiente video Hasta luego Kutubers